Vamos a compartir lo siguiente, es un documento. Son los mails que iban recibiendo los familiares, no nos llegó de una fuente. Nos llegó de más de 10 fuentes. El domingo ya el geriátrico sabía que había COVID-19. ¿Y sabes qué? El domingo admitió el geriátrico que se quedó sin personal. Que no tenía a nadie para atender. Y hay una denuncia. ¿Es posible que un electricista se haya hecho cargo de la medicación de los adultos mayores? Si sucede esto en este geriátrico, ¿qué sucede en otros? ¿Hay geriátricos truchos? Si nos dicen que los adultos mayores son los más vulnerables. Se hizo la inspección correspondiente en geriátricos de Capital, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán. ¿Cómo están? Porque desde el inicio de la pandemia se habla de los adultos mayores. ¿Dónde hay adultos mayores si no en un geriátrico y cómo los están cuidando? Este es el documento. Domingo 19 de abril, situación actual en la residencia Incas. Acá está. 2 y 11 minutos. Acá admiten que hay un caso de COVID-19 y que no saben qué pasó con el resto. Y se van a complicar los mails. Este viernes a la noche se puso en marcha el protocolo de prevención por síntomas que refieren a COVID-19 en la residencia. No es verdad. Si activaron el protocolo, lo activaron mal, porque hoy iniciarían acciones legales contra ese geriátrico. Algunos residentes, familiares informados en cada caso y empleados de la part Incas, se aislaron, presentaron síntomas respiratorios y algunos con fiebre. Por eso están en diferentes sanatorios donde les realizaron el hisopado y están a la espera del resultado. ¿Sabés cuál fue el resultado? 19 positivos. Vamos al otro. Lamentablemente, por la tarde-noche de ayer, nos informaron que un residente dio resultado positivo en COVID-19. Del resto no tenemos los resultados aún. Domingo, ¿eh? Domingo. Vamos al siguiente. La doctora, junto a los médicos del gobierno de la ciudad, siguiendo con el protocolo del Ministerio de Salud, activaron el plan de contingencia. ¿Qué consiste en aplicar aislamiento preventivo y distanciamiento social dentro de la residencia? O sea, ¿cómo van a aislar preventivamente y qué distanciamiento va a haber adentro de una residencia? ¿De qué manera los aislaron? ¿Con un electricista los aislaron? ¿Los aislaron con un plomero? Con todo el respeto, por supuesto, a esas profesiones. Sí es necesario aclarar que un geriátrico no es una clínica, eso es necesario aclararlo. Pero de todas maneras, ¿quién estaba a cargo el domingo de ellos? Domingo 19 de abril 2020 a las 12.26. Sin embargo, ante la aparición de varias empleadas, asistentes con fiebre, cumpliendo con la norma establecida, hemos solicitado su aislamiento preventivo de manera de evitar contactos con los pacientes. Sí. Ello, a su vez, significó la incesante búsqueda de personal para reemplazar al ausente. Un domingo a las 12.26, fueron a buscar personal para reemplazar al que ya no había. No habiendo conseguido el mismo y quedando en la residencia solo el necesario para realizar una evacuación, es que solicitamos por fuerza mayor el urgente traslado preventivo de todos los pacientes a su domicilio familiar con el único fin de cuidar su salud. No tenían personal. Domingo a las 12.26. Y piden la evacuación. Domingo. ¿Qué pasó todo el domingo? ¿Qué pasó todo el lunes y qué pasó todo el martes? Es porque el SAME llegó a las 20.35 al lugar. Y por último, ya a las 14.14. Habiendo recibido una gestión diligente evaluada, efectuada por el doctor familiar de una paciente de la institución que nos contactó con el ministro y el vice ministro del gobierno de la ciudad, el doctor Quirós, y el doctor Ferrante, respectivamente, los cuales nos ofrecieron la provisión del personal necesario en la fecha para cubrir la totalidad de los puestos del personal afectado a la cuarentena por COVID-19, cuya ausencia no nos permitirá brindar la asistencia, considerando oportunamente la evacuación como mecanismo de protección del adulto mayor internado, motivo del mail anterior. Si les ofrecieron personal, ayer a las 20.30 no estaban. Porque cuando entró el SAME, lo que encontró es una enfermera, no es suficiente. Encontró un personal administrativo y dos personal de mantenimiento. Es lo único que encontró. ¿Qué pasó el domingo, qué pasó el lunes y qué pasó el martes, todo el día? ¿Qué falló? ¿Qué cuestiones técnicas y humanas fallaron? Siguen entre signos de preguntas muy grandes, porque si sucedió en este geriátrico, la pregunta sí puede suceder en otros. E insistimos con la pregunta, ¿cuántos geriátricos truchos hay? ¿Quétitulado